De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, en México se mueren alrededor de 15 mil personas todos los años por la mala calidad del aire. Y yo digo, ¿y dónde está esa política pública que nos permita afrontar una situación de esta naturaleza? Entonces tenemos que trabajar mucho local e internacional para poder reforzar estos temas y que no sigamos perdiendo tal cantidad de vidas humanas por problemas de esta naturaleza. Tenemos que seguir trabajando mucho, no solo en la Ciudad de México, sino en muchas partes del país en los temas de calidad del aire. Llevamos más de alrededor de 30 años trabajando en temas de calidad del aire, con temas como la verificación vehicular, el horno circula y muchas cosas, la Comisión Ambiental de la megalópolis. La organización se creó de alguna manera coincidentalmente con el TLC. En aquellas épocas se hablaba mucho de que México tenía buena legislación ambiental, pero que tenía problemas en su implementación. Es decir, su aplicación y cumplimiento no eran lo efectivos. De las primeras cosas que hicimos tuvieron que ver justamente con el Tratado de Libre Comercio. Una primera acción que llevamos a cabo en el año de 1995 fue solicitarle a la Comisión de Cooperación Ambiental la elaboración de lo que se conoce como un reporte del Secretariado. Ese reporte tenía que ver con la mortandad de 40.000 aves migratorias y nativas que sucedió en San Francisco del Rincón, en Guanajuato. Ante la falta de una respuesta atinada en el país. Entonces decidimos pedirle a la Comisión de Cooperación Ambiental del TLC que elaboraran lo que se conoce como un reporte del Secretariado. Gracias a que conformaron un panel trinacional de expertos sobre estos temas, logramos saber qué es lo que había pasado y se lograron implementar acciones para limpiar de alguna manera la presa porque parte de lo que se encontró es que había metales pesados, ¿no?, en cantidades importantes. El derecho ambiental es importante porque además de tratar de regular ese comportamiento del hombre para con la naturaleza, también el derecho ambiental busca de alguna manera asegurar que haya equilibrio ecológico, ¿no? Busca que las condiciones naturales se sigan dando efectivamente de manera natural. Busca atacar problemas ambientales concretos. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a revisar los acuerdos y los tratados y los convenios internacionales, de los cuales México es signatario de la mayoría de ellos, pues nos encontramos que cada uno justamente busca encontrar una solución a un problema muy concreto, muy puntual. Lo que queremos es que el país crezca y que se desarrolle, que haya inversión y creación de empleo, pero asegurando en todo momento que se respeta la ley, que se respeta la naturaleza y que se respetan los derechos humanos. Lo que tratamos de hacer es ser muy respetuosos, ¿no?, pero muy firmes al mismo tiempo, ¿no? Es decir, usando la ley, teniendo el sustento, ¿no?, teniendo el apoyo de lo que diga una ley forestal o una ley de aguas o una ley ambiental y nunca de cacerolazo. México tiene también, en el contexto internacional, tiene que seguir aportando mucho a la celebración de tratados y de convenios internacionales que nos permitan también mejorar estos temas porque, al final, yo creo que lo más importante es nuestra salud, ¿no?, es nuestra calidad de vida y la vida misma. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que es la ley, digamos, que rige en materia ambiental, junto con muchas otras, pero la principal, ¿no? Y en el 189 lo que se nos da es un espacio para denunciar. Cualquiera de nosotros podemos denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y podemos denunciar dos cosas. Una es que alguien está violando la ley, está yendo en contra de un reglamento, en contra de una norma oficial mexicana, ¿no? Es decir, vas a denunciar que alguien está violando la ley ambiental, la norma, la regulación, el reglamento, etc. La otra cosa que puedes denunciar es que alguien está contaminando. Tenemos mucha legislación, mucha regulación, mucha normatividad ambiental. El gran reto que seguimos enfrentando desde entonces a hoy es la debida implementación. Complementar lo que la autoridad está tratando de hacer para que la legislación se aplique y se cumpla de manera efectiva.